Siendo un week en a lo de Damián Tenía urgencia de hablar con el man Caminé porque pinche mi van Vi una mina de la que soy fan Una que sale por el canal Sony En una serie que está con un pony Y en mi casa del barrio Arconi Siempre la veo tomándote un choni La saludé pero me chaflí Poco por ama era en el divín Así un spot de Gertrude Y un jingle de los Chins Lee Y aquí que a mi me gusta el rock Pero quedo en estado de shock Fue describiendo una hoja de blog Que era mas fea que el señor es Hawk Y que se le llena su bien Con con Nevi y Chao Mien Y a pesar de que usa Chanel Como un cóctel con acta de Jen Security se puso Heavy De la mano pero usa Valerys Y le tiró desde la limousine Tendiendo un bajo con chin Se un van a cazar a la mía Caminé por el punemar Se un van a cazar a la mía No sé si es que ya no ve Ya no entiendo Porque me cuesta tanto llegar Somos en la calle que era de flash Cuando juntos niñas fumando hash Escuchaban trash y de glass Jugando quien tomaba más splash Como una vez en un normalizaje Le di un ataque de sumelage Cuando te dijeron por 10 pesos cash Hacemos juntos los tres sumelage De los nervios me di un tic En el fondo siempre que un freak Yo le fui fuego con Jeff Que lo pick Pero me pareció poco chic Que pensaran por una cruz Con un nerd de media de blues Que le pintó los labios con grus Yo no escupí sus tic Y el de blues Porque ya era con la cara de George Se subió con las chicas a un porch Se pensaba que era un tipo VIP Masticando una copa chip Cuando empezó a hacer un strip Y quedaba solo el slip Le clavó en el ojo un clip Y con tu espuma van a decir RIP Se va a tratar de bañar 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 No sé si es que ya no ve Que ya no entiendo Porque me cuesta tanto llegar Era happy hour en el cabaret Era falla ni tenia moquete Como un pub, pull y con pull El dueño es de libertad Y después de un breve impar Entrabe en un show con flipar Vi un master que tocaba jazz A pesar de tener un bypass Y de a un arme un ojo le dio bien Yo ponía su piel ponía play Me gustaba el Big Mac y tu watch Venía crack y tomaba gozar Y gritó escupiendo un snack El master hace playback Lo descuiparon como hacía ya Sin poder terminar su poñal Pero caché en donde se un plan house En mi ojo, un teclado y un mouse Sigo perdido por el estrés Del que no se puedo expres Sé que en inglés no sé decir yes Pues en el libro de Benjamin Hess Soy un loser como voy a scout Y de la vida que le trae hoy Seguro a la casa de Damián Y de la vida que le trae hoy Seguro a la casa de Damián No sé si es que ya no veo Seguro a la casa de Damián No sé si es que ya no veo Que ya no entiendo Porque me cuesta tanto llegar Si es que ya no ve Ya no veo Gracias.